En el aire me gusta de noche el podcast, gracias por la sintonía, recuerde suscribirse a nuestro canal, callate, dele like a nuestro contenido, active la campanita, esto va a ser imposible, ¿saben por qué? Porque es que él y yo compartimos la misma pasión, entonces hace una vuelta, hace esto, este tipo es talentosísimo, es mi mejor amigo de la vida mundial, según él, el mejor voiceover latinoamericano, según yo, aquí estamos, él hace muy bien lo que a mí no me sale bien, que es eso, Sergio Carlos, no hay aplauso, no hay nada, vos has grabado, te lo podemos poner por Yata Charly, muy 80, muy 80, ¿qué es lo que? ¿Cómo estás? Yo estoy bien, tu voz me da paz, Sergio Carlos. ¿Por qué esto se graba tan temprano? Porque sí, tú andas como los rosarios ahora con lentes. No, no, lo que pasa es que yo soy sensible a la luz, vamos, no, 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 yo soy sensible a la luz, entonces me pongo mi lente y mi vaina, y aquí hay unas freaking luces del diantre, entonces me pongo mi lente. Pero bueno, pero sí, somos mejores amigos, hashtag, es un cuento largo. Aunque casi no nos vemos. Nunca, no nos vemos, pero tenemos mucho cariño. Tampoco nunca. Bueno. Aunque yo soy de los que piensan, claro, las amistades se cultivan, pero tenemos un cariño muy especial. No, no, eso sí. Y aunque no hablemos siempre, siempre yo estoy pendiente de tu trabajo, Sergio Carlos me colabora siempre, que yo se lo pido. Siempre. Que hay que darle 10 y 15 mil dólares por esos cameos. No, eso es diablo. Y a mí me lo hace gratis. Diablo, nunca en la vida me ha dado cuartos. Ni te lo he pedido. Pero, ¿qué es lo que estoy diciendo? Yo lo que quiero. Que tú probablemente por un cameo de esos cobre eso, y a mí me lo hace gratis. Bueno, malguito. En la sátira que hicimos de la casa de papel, la casa de los escáneres. Y cool que quedó esa vaina. Loco, esa vaina quedó tan aperó. Eso quedó cool. Y a la gente, cuando yo piense, digo, mira, si metemos el antinoti dando la nota. Sí. O sea, eso fue una locura. Yo me acuerdo que ese trailer fue una vaina especial. Sí, 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 muy chévere. Y te agradezco que siempre pienso en mí para ese tipo de cosas. No, viejo, es que para mí es un honor. Yo lo que quiero es que tú me lleves al salón donde tú vas. ¿Me tiño? Manito. A mí, yo... Yo no sé ver que tú te teñías. Claro. Porque yo no te veo casi nunca con barba. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Bueno, me veo inteligente. Por ejemplo, ahora, está manejable, pero yo sé que dentro de dos semanas... ¿Se sale más? ¡Ay! Se pone blanco. Sí, mi mamá tiene el caco blanco. Mi hermana tiene 52, 53, y tiene el caco blanco. ¿Tú qué decís en ese? Sí, hermano, yo voy para 46 dentro de tres semanas. ¡Guau! ¿Tú eres 76? Siete. Siete. Sí. Sí, sí, 77. ¿Estás jovencito, loco, tú? Bueno, todavía tengo energía, sí. No, no, y te ves joven. Digo que tú llevas una vida bastante sana. Ah, no, eso sí. Yo como bien. Come bien, siempre he hecho ejercicio. Exacto. Y no abuso del alcohol. ¿En los excesos qué está el problema? Exactamente. ¿En los excesos qué está el problema? Pero mi copita de vino, yo la tomo, por supuesto. Yo creo que hablar de tu carrera y yo ve sobre mojado, porque primero, ¿quién no conoce tu trabajo? Y segundo, ya hoy en día, todo el que quiere una información de un personaje público, pues lo busca. Sí, claro. Esto es una conversación más entre amigos. Hay cosas que la gente no conoce de ti, que yo creo que... Déjame poner esto en... Espérate. Bueno, como por ejemplo eso. Este es mi mejor... Cuando se le ocurrió... Este es uno de mis mejores amigos. Jorge Ferro, te estoy grabando, loco. Ah, escúrseme. Dale, te llamo ahorita. Venga, déjame poner esto en vaina. ¿Cómo es que tú ibas a decir? No, 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 que te decía que esto es parte del problema, porque desde que él llegó, dice que esa luna está entrando. Cámbiate la luna. O sea, él vino a dirigir y producir el programa. Pero, no, imposible. ¿Hace cuánto...? Oye, Joel me acaba de decir, yo acabo de oír una voz de alguien. Y espérate, 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 coño. Ok. Entonces me dice, digo yo, ¿cómo es tu nombre? Luis. Luis y Joel, estamos aquí solos en el estudio. Le digo yo, señores, y no oyeron esa voz. Y todo el mundo, qué maldita voz. Dije yo, una mujer habló ahí, ahí hay una edición. Y yo que no. Y estos dos dicen que no. Digo yo, coño, pues me estoy volviendo loco. Y fui a chequear y efectivamente, coño, era Alexa. Alexa, de mi oficina. Coño, no me vuelvas loco. ¿Hace cuánto fue que te fuiste? Tomaste la decisión de ítame. Yo me fui, pero nunca me fui. ¡Bum! Por eso yo no tengo pitola. Pero yo te hubiese dado un tiro en una pierna. A ti es que te dan los tiros, ¿no? Ni en la... ¡Ey! ¡Bum! ¿Hace cuánto te fuiste? Me fui a Estados Unidos. Me fui a Estados Unidos el 16, el 2016. ¿Vale la pena? Sí, claro que sí. Me hizo mejor profesional, me hizo mejor persona. He aprendido... Coño, ha sido una de las mejores escuelas que yo he tenido en cuanto a manejo en Estados Unidos. Porque todo lo que hice allá, lo hice solito. Claro. Y luego entonces comenzaron la gente a agregarse, a ayudar y vaina. Pero lo que hice, lo hice como... Estamos hablando del proyecto de la Antinoti. Estamos hablando de todo, loco. Sí, sí. O sea, las películas, la vaina, todo. Pero digo, la Antinoti que era tu producto... Sí, pero que la Antinoti surgió. La Antinoti no fue un proyecto... Claro. ...en el cual yo pensé. Mi proyecto era que yo quería ir a Hollywood. Exactamente. Eso quería que conversáramos. Tú sabes que todos tenemos momentos existenciales en nuestra vida. Sí, claro. De cuestionarnos y plantearnos cosas. Absolutamente. Estudié actuación, estudié televisión, estudié radio, producción de televisión, etc. Y siempre me quedó esa... Ese pinita. Esa vaina como miel. Y si yo me hubiese quedado... Porque yo trabajaba en ESPN. Sí. Ernesto Jerez. No, 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 no. Díganle que no a la... Ernesto Jerez me llevó a mi ESPN. Y yo picotía unos par de meses allá. Y yo decía, coño, si esto es con 18 años. Imagínate cuando yo... Imagínate que yo me quedo aquí. Entonces, regresé por un tema de salud de mi papá. Que estaba muy malo. Y entonces, mami me decía, mira, ven, comparte con tu papá. O sea, somos tus padres. Y resulta que en ese viaje te estableciste aquí. Exacto. Y entonces, vine para la capital, etc. Pero siempre me quedé con esa incógnita, con ese enigma en mi vida. ¿De qué coño? Y si yo hubiese ido para allá. Y efectivamente, cuando me fui ahora, en el 2016, comencé a llamar las agencias, por ejemplo, de casting, los casting agents. Y comencé a moverme, loco, porque tú y yo tenemos eso afinaíto. Que somos locos. Vamos. ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde? Vamos para allá. Y cogemos el bulto. Sí. Y le damos con todo. Y efectivamente, llegué a una de las agencias mejores de Atlanta, que todavía pertenezco a ella. Se llama People Store. Ok. Y ahora mismo tú entras a peoplestore.com y me encuentras ahí como uno de los talentos, claro, todo. Entonces, mi sueño era ir a la vaina de película y perseguir. ¿Tú querías ser un actor de Hollywood? Yo quería estar en una película de Hollywood, loco. Ok. Y me tocó la fucking dicha, loco, de estar en la película más taquillera del planeta del 2021, que fue el Suicide Squad, que fue el Escuadrón Cicida 2. O sea, Joel, Margot Robbie, John Cena, Idris Elba, todo. Nos sentábamos una calpita, los siete. Tranquilo. ¿Era un reto personal eso o era...? No, 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 reto personal. Un reto personal. Un reto personal. Yo dije, yo siempre he dicho, y creo que mis padres me han inculcado eso, yo no soy mejor que tú, ni tú eres mejor que yo, ni peor tampoco. Y tenemos, no te voy a decir que son las mismas posibilidades, pero si tenemos las mismas ganas, podríamos alcanzar las mismas cosas. Sí, 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 correcto. Y yo, y esto es algo que lo he escuchado, por ejemplo, a Irving decirlo, y estoy totalmente de acuerdo. La única diferencia que tienen los talentos dominicanos de esas grandes producciones es una ubicación geográfica. Sí. Si tú estuvieses en Estados Unidos ahora mismo, Joel, tú estuvieses dueño de Telemundo. Sí, sí, sí. O de Univisión, o de Geovisión, o de... cualquiera de esas vainas. ¿Por qué? Porque estás en el ojo del huracán, estás donde el capitán te ve. Y efectivamente, yo llegué a Estados Unidos y comencé a trabajar en Telemundo. A los meses de estar allá. ¿Por qué? Porque fui allá, yo fui a Telemundo, yo, tun, 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 saludo. Yo se vio Carlos. Mira, ahí están mis vainas, le llevé un demo. Claro, te fuiste con un aval interesante. Bueno. Porque ese demo te reparlaba. Correcto, pero con mucho trabajo. Pero como quieras. Sí, claro, está llegando a un mercado súper grande y nuevo. Exacto, y me llamaron a los dos días, loco, ven, vamos a sentarnos, ¿qué tú quieres? Y me dieron un programa a las cinco de la tarde. Y ya yo estaba al nivel de que yo iba a los eventos latinos allá. Sergio Carlos, y la gente de México, de vainas. Sergio Carlos, Sergio Carlos. ¿Por qué? Porque me puso donde está. Pero yo no soy mejor ni peor que tú, que nadie. ¿Hace cuánto tiempo tú descubriste, tú sabes que todos tenemos momentos existenciales en nuestra vida? Sí, claro. De cuestionarnos y plantearnos cosas. Absolutamente. O si ha llegado ese momento, no lo sé, de decir, ¿qué quiero hacer con mi vida en general? O sea, ¿cuál es mi propósito? ¿Qué estoy feliz haciendo lo que estoy haciendo? ¿Has tenido ese tipo de reflexión? Claro, por supuesto. Y creo que todos lo hemos tenido en algún punto, como dices tú. En el caso mío, yo hace muchos años, y trabajando al lado de Karina, en la Raoni, y viendo la persona que es Karina, yo he aprendido mucho de Karina en ese sentido, y sobre todo manejo en público. Sí. Siempre vi en Karina que ella lo que quería, no era dejar un legado, pero era dejar el lugar donde ella estuvo un poquito mejor. Un poquito mejor. Esa debe ser la intención. Claro, y es pensar en el colectivo, es pensar en el bigger picture, o sea, en el ojo grande, en el ojo de águila, ¿no? Que así le digo yo a Tuto Guerrero. Cuando tú ves a Tuto Guerrero, tú le dices, ojo de águila, dime a ver. A Tuto se le cayó un ojo un día, duramos 20 minutos buscando el ojo. Ya, ya, ya. Pero dile que te haga el cuento de ojo de águila en mi casa, ¿ok? Pero qué raro es que se te caiga un ojo y dura 20 minutos buscando el ojo. Y él se burla de eso. A mi tía se le cayó un seno. Yo nunca te he visto profesar ninguna religión. No, a mí, yo crecí católico. Ok, tú naciste en un ojo católico. ¿Sigues formado con esa creencia o sacaste tus propias conclusiones? Mira, yo voy a la iglesia si me invitan. Porque no adoctrinan. Yo voy a cualquier iglesia que me inviten. Yo he visto gente goteando al lado de mí. Pero crees en Dios. Creo en Dios. Creo que hay una fuerza mayor. Que se puede llamar Dios. Claro. No un señor con balba. No creo en ese Dios. Dios te va a castigar. Te castiga, claro. No, manito. No, no, no. Perdón. O sea, yo creo en una fuerza mayor. Que le podemos llamar Dios. Que le podemos llamar amor. Yo rezo. O sea, Padre Nuestro que estás en el cielo y toda la vaina. ¿Por qué se ha cuestionado tanto tu sexualidad? Ese programa de radio que ustedes tenían. Que era una... ¿Cuál es tu versión? ¿Cuál es tu versión? Que pienso que estuvo como un poco adelantado para su tiempo. Tú sabes que hoy en día me he encontrado con los nuevos talentos que tienen podcast. Que me dicen, cuando yo era chiquito y tenía ocho años. Claro. Yo escuchaba cuál es tu versión. Porque era muy disruptivo. Y es por lo cual yo estoy aquí haciendo podcast. Imagínate. Imagínate. Y ahí se junta un elenco chulísimo. Tony, Pan, Silvia y yo. Se hicieron amigos después del proyecto o eran amigos antes. Loco. Eso surgió. Oye, ¿cómo surgió esto? En el año 99 yo me había mudado de Boston a acá y estaba trabajando con Milagro Germán. Yo era el editor. Yo soy editor de video. Yo me formé incluso y comencé a trabajar en eso. Trabajé en Aljibe con, Dios mío, con Ángel Muñiz, una serie de televisión, o sea, editando como operador. Y yo voy con mi familia en un tour desde el medio. Desde el medio tour. Nos vamos a la galera. Ahí mismo. A un hotel que había allá, no me acuerdo, en la cadena. Cuando la foto había que revelarla. Sí, claro. O estaban saliendo ya las cámaras digitales. Sí, no, no, por uno revelaba su foto. Ok, entonces, me fui allá y de repente conozco a los personajes, Panky, Silvia, Tony, y un reguero de gente. Y en una piscina, medio borracho. ¿Vamos a un programa de radio? No, espérate. Panky, tú sabes que Panky es igual que tú, peor que tú. Sí. Mucho peor. Peor. Panky le vende loco hielo, me quimaba. O sea, Panky es una vaina. Sí. Y Panky dice, ¿y de dónde tú eres? Estamos hablando. Muchachos todos. 22, 23 años. Y estamos hablando y me dice, ¿y qué tú eres? Y yo, no, yo acabo de llegar de Estados Unidos, yo estudié televisión, radio. Oh, sí. Y yo, ¿qué hice? Panky. Tenemos dos horas hablando miel. Y me dice Panky, señores, pero vamos a un programa de radio con este tigre. Silvia, Tony y tú. Porque él nos incluyó en ese entonces. Silvia, Tony y tú. Y todito borracho. Vamos a hacerlo. Desde que llegamos a la capital. Y me dice, mira, esa trabaja en la X-102, ese trabaja en la X-102. Tony y Silvia eran imágenes. O sea, trabajaba en la X-102 y la gente lo conocía. Sí. Y entonces volvimos para la capital y comenzamos sentando y desarrollamos. Que la X era la emisora poppy de ese momento. Era la emisora. Élite, o sea, ahí era. Y no existía podcast. Nada. Entonces, ahí nace, ¿cuál es tu versión? Ahí nace, ¿cuál es tu versión? Y empezamos un 28 de enero del año 2000. Creo que fue Panky. No, no sé, no fui yo. Fue Panky. ¿Lo producían todos o quién producía el proyecto? ¿Qué producción del día? No, no. O sea, cuando hablo de producción, me refiero. ¿Ustedes se sentaban ahí a lo que saliera? Nosotros nos sentábamos ahí todos los días. Hablaba toda la mierda que se podía. Y lo primero que hacíamos era que cogíamos tres canciones. Tres llamadas de tres gente que llamaba y pedía una canción. Oye, oye, qué maldito. Y entonces esas tres canciones nosotros las poníamos en dos horas. Sí. Porque era de cinco. Creo que empezó de cinco a seis. Sí. Empezó de cinco a seis. Eran dos canciones. Y entonces esas dos canciones de la X, porque somos una emisora musical, llamaban las dos canciones. Pero ya surgían un sinnúmero de locuras. Joel, yo recuerdo una vez que nosotros hicimos una transmisión por teléfono. ¿Ok? Porque en ese entonces no podíamos pagar ni que, ¿cómo se llama? Punto a punto. Móvil. Microondas. No podíamos pagar microondas ni nada. Y hacíamos las transmisiones por teléfono, por celular. Y yo recuerdo una vez que hicimos, yo me ponía, yo salía en un four wheel, salía yo a la calle, y yo me puse, yo creo que fue en la churchilo o algo así, que la gente pasara por ahí y dijera una mala palabra. Yo no te creo. Y a nosotros nos llamaron de radio vainita, como de espectáculo público, de vainita. Que le van a cerrar el programa. Y Sandra Pons y la familia Pons y Don Waldo, que tanto los recuerdo con mucho cariño, nos sentaban, locos, semanal. Señores, bájale. Y Don Waldo decía, venen para allá. Y Sandra era que decía, señores. Era el abogado del diablo. Porque Don Waldo tenía 30, 40 años en la radio. Facturaba mucho el programa. Sí. Sí, en ese entonces, manito, y lo dividíamos en cuatro. Uno de los productos más potables del proyecto fue la radionovela. ¿Cómo surge eso? 2003. ¿Cómo surge? Eso surge porque, yo creo que fui yo que di la sugerencia de la radionovela, porque ya Tony hacía mucha parodia. Tony hacía una parodia, loco, semanal. Sí. Y todavía están esas canciones por ahí. Yo lo vi a Tony en Madrid. Ahí, Tony. Lo vi igualito. 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 Tiene tres canas. Es que hay yo. Sí. Ya me asusté. ¿Por qué se ha cuestionado tanto tu sexualidad? Porque siempre. Pero mira, si ustedes quieren hablar de eso, tú buca en Google. Sí. Y ahí aparece 20 años de esa vena y yo no voy a hablar de eso. Escúchame. Yo no voy a hablar de eso. Qué difícil entrevistarte. No, escúchame tú a mí. Pero escúchame. Sí, óyeme. Pero escúchame. La primera entrevista que me dieron a mí, lo que decía era, Sergio Carlos, aclara de su sexualidad. Hijo de tú. Escúchame, estúpido. Dime. Te lo pregunto porque yo he sido víctima de eso también. Loco, sí, yo sé. Y no quiero hablar de eso. Porque hay 20 años de historia. Ok. Busca en Google y mátese ahí y hay foto en cuero y de todo. Váyase ahí. No hay problema. ¿Harías una película porno? ¿Harías una película porno? O sea, ese local. ¿Y para qué? No, qué sé yo que te llame. Mira, ese local. Tenemos una película y una película porno. Y queremos que tú seas el protagonista. No. Y la sabache negro. No, el diablo. No. Con una careta y vaina. No, no. ¿Tú sabes quién me propuso a mí hacer una película porno? ¿Qué? Rolando Jubilei. Mierda, Rolando. Rolando. Atiende esto. De mango. Escucha. Enrique y yo. Enrique. Sí, Enrique. Enrique. ¿Qué maldito podcast es este loco? Oye, Rolando Jubilei. Enrique, Enrique. Enrique. Él estaba en... No. Eso no te lo voy a pedir. Enrique. Mira. Ey. No. O sea, tú puedes decir... Sí, pero no. Ese es mi hermano y yo lo hago. Ese es un detalle bonito. Ey, Enrique y yo trabajamos juntos también. Oye, oye. Y me dice Rolando... Fui tus bandanas. No llaman... Esas malditas bandanas. Marte y la liga. Yo fui revolucionario. Bueno... Escúchame. Me dice Rolando Enrique. Miren, le tengo un trabajo de actuación. Y va a ir en un ser coño. ¿Dónde? De granado. Es una película porno. Pero no se asusten. Que ustedes van a tener una caneta de luchador. ¿Serio? La pregunta es... ¿Lo consideraron? Yo sí. Pero espérate. Después de agregar que íbamos a tener una caneta, que es una película porno, no enteramos que era una película gay. ¿Porno? ¡Ah, coño! Y ahí fue que yo dije no, ¿verdad? ¡Ay, no! ¿Sabes lo que me pasó con Enrique también? Estábamos en Buenos Aires cuando hicimos Misión Iguazú. A mí me invitaron. Sí. Yo no fui... Y... Con Cris... No. Crisol y Indubeca. Indubeca. Era el grupo mercancel. Sí, sí, sí. Y Enrique y yo una noche salimos, coño, vamos a conocer Buenos Aires. Argentina, ché. Vamos a bailar tango. Que Enrique mató en Argentina. Sí, claro. La gente se para y decía... Y fue hermoso. ¿Sos de verdad? Sí, loco. Y las madres de la ciudad, casate con mi hija. Y le decía, pero ella está casada. No importa. Eso es hermoso. Sí, sí. Enrique y yo entramos a un bar. ¿Verdad? Beben una cerveza. Guay. Entramos, espérate. Un bar gay. Espérate. Y estamos ahí, estamos en la barra. Digo, guau. ¿Cuántos hombres? Digo, coño, por aquí no vienen mujeres, loco. Y cuando miro para la derecha, veo dos tiguerandose lengua. Digo, negro, nos metimos un bar gay. Y ya pedimos la cerveza. Le dije, agárrame la mano. Te lo juro. Te lo juro. Pregúntale. No te creo. Digo, agárrame la mano, porque ya se nos estaban tirando. Sí, sí. Digo, agárrame la mano. Usted a partir de ahora, hasta que nos vamos, te se lo dice mi marido. Ya tú sabes, yo con aquel moreno, yo creo que era pena que la gente me tenía, porque decía, ay, pobre hombre. Agarró de mano. Digo, vámonos. Y salimos agarrados de mano del antro. Coño, pero mataron ahí esa noche. Ya tú sabes. Oh, dos jovencitos. Pero quiere que te una cosa. Yo hubiese sido gay y el último hombre con el que yo me metiera será con Enrique. Sí, no, hay un problema. Sí, es ruedo. Hay un problema. Vamos a hablar de tus amores. De mis amores. Estaba hablando ahorita, hace una vaina rarísima. Sí, bueno, Jony. Mira, Jony, Nashla. No, no. ¿Tú no tuviste amor con Nashla? No, Nashla, fuimos amigos, hicimos un video musical donde nos tuvimos que chulear un par de veces. Yo tuve un accidente. Yo le decía a Nashla, no te me despegue. Lleno de gente, cámara. ¿Qué piensas del sistema educativo actual? Eso hay que desarmarlo. Mira, este muchacho, Mr. Miyagi, como lo decimos nosotros, el actual ministro. Sí, el nuevo ministro de... Lo googleamos. Sí. Bueno, tenemos que decir la fecha para que la gente sepa. Estamos en febrero del 2023. Exacto. Quien está ahora mismo en poder, Mr. Miyagi. Sí. Él tiene indicio de que quiere. ¿Qué es lo que pasa? Sí, pero creo que es muy tradicional también. Mira qué es lo que pasa, loco. El sistema educativo dominicano es un sistema arcaico. Claro. Tú, o sea, hoy en día ya hay ciencia que comprueban que el tigre que se pone delante de una vaina, de calera una vaina, se lo ve en botella y no lo va a prender. No, es que no se necesita memorizar nada. Pero, exacto. Pero entonces, tú te vas ahora mismo a la India. En la India hay unos tigres que han cambiado todo el sistema educativo de algunas regiones. Y búscate unos videos que hay chulísimos, de unos carajitos calculando, y es con la mano. Que hacen de que... Y te dan el número. Tú le dices, la raíz cuadrada de qué sé yo qué. Y tú lo ves que parecen máquinas. Y pa. En segundos. Búscate esos videos, loco. Búscate, búscense ahí, India, Sistema Matemático, una vaina así, para que ustedes vean qué locura. ¿Por qué? Porque están aplicando, se han llevado de la ciencia, se han llevado de los resultados, de investigaciones ya, que miden, loco, la actividad cerebral, la vaina. Y han cambiado el sistema educativo. Yo quiero que tú me grabes el... De verdad, esto es serio, y no te voy a apagar. El mensaje... ¿Y por qué tú te pones así? Como tú me vas a pedir, Udike... El mensaje de voz de mi teléfono. O para que la gente llame, que tú digas, llámame al teléfono de Joel López. ¿Cómo sería? Saludos. Gracias por llamar a Joel López. Después del tono, deje su mensaje. Gracias. ¡Qué cool! Hola, y gracias por llamar a Joel López. Después del tono, por favor, dejad tu mensaje. Mi inglés sin acento. Va una vaina bien, ¿verdad? Pero una vaina. Tú sabes que a par de actores, heavy, Danny Pino es uno, Jordi Vilasuso es otro, Francisco Escobar, modelo profesional, le he hecho eso en los teléfonos. ¿Qué ha, pero? A Danny Williams también en California, una vez me dijo, loco, grábame eso ahí. Y efectivamente me han dicho, digo, loco, cuando la gente llama, me dice, dije, ¿what? ¿La voz te ha funcionado para seducir? Porque fue un recurso. Por supuesto que sí. ¿Cómo estás? Por supuesto que sí. ¿Cómo te sé? Hay veces que uno manda, ¿tú sabes que el truco? No hay suerte que tu voz corresponde a tu físico. Miren. Porque hay veces que eso es ser diablo. Sí, sí, sí. No, pero mira, le voy a dar un truco técnico para que las notas de voz. Hombre dominicano, te habla Sergio Carlos, que nunca te ha mentido. Exacto, que nunca te ha mentido. Miren, cuando ustedes vayan a mandar una nota de voz, te voy a mandar una ahí, para que tú la tengas. Ok. A ver, Joel, 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 Joel. Yo soy López. Ay, sí, yo sé. Muy bien. Miren, cuando usted vaya a mandar una nota de voz, no se pongan el teléfono así. No. Interesante. No se pongan el teléfono así. No. ¿Así que yo lo hago? No. Ponte el teléfono así. ¿Por qué? Y habla bajito. ¿Por qué? Porque tú no quieres que la... El ceseo. Espérate, espérate, eso se llama... Eso tiene un nombre. Tú no quieres que la... El viento que tú produces, al tú hablar... Altere la nota. Altere la nota, y entonces se oiga, y que... No, no te lo pegue. Póntelo ahí, y habla bajito. Miren esto. ¿Tú tienes tu teléfono ahí? Sí, sí, sí. Ok, tú lo reproduces, la atiende. Te voy a mandar a esto. Saludos, Joel. Buenos días. Mira, para decirte que voy de camino para allá, y que si hay algún parqueo, cuando yo llegue. Ok. Porque sé que esa calle, es complicada. Sí. Reproduce eso ahí. Vamos a ver. Saludos, Joel. Espérate, lo tengo acelerado. Ah, sí, yo también. Ahí voy. Saludos, Joel. Buenos días. Mira, para decirte que voy de camino para allá, y... Profesional, no hay que bocear. Cuando yo llegue. No hay que bocear. Ahorita yo boceo, porque la gente hace esto. No, porque mira, entonces, voy para allá. ¿Para qué? Tú te lo pones ahí, mira, voy para allá. Incluso en un lugar con mucho ruido. Prueba eso. En una discoteca. voy para allá, está bien. Ok, no hay problema. No tiene que bocear. Me voy a disfrutar mucho esa copa de vino que nos vamos a beber esta noche en la montaña. Ey, te quiero mucho. Soy invitado. De honor. ¿Cómo que se llama? ¿Cómo que tú le dices? Montaña Mágica. Montaña Mágica. Yo le puse Jarabacielo cuando yo tenía la casita en Jarabacoa, que todavía tiene el nombre, y todavía la gente me dice, esto es tuyo. No, yo lo vendí hace como cinco años. Bueno, pero funciona. Pero funciona, porque todavía hay vainas. Loco, te quiero mucho. Yo te quiero mucho a ti también. Qué bueno. Lo que quiero es que me lleve al salón que tú vas. Dame la mano, para que agarre el salón. Señores, despedimos el podcast de Me Gusta de Noche. Sude. Qué conversación. Sergio Carlos, Inténse. No, nunca en la vida. Suscríbase. Esta noche que nos vamos a poner. Check it. Ahí.